Nuestras autoridades firman En este convenio firma la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, la magistrada Miriam Victoria Hernández Acosta, y por supuesto el presidente municipal de Ciudad Juárez, el licenciado Luis Pérez Cuellar. Les pido un fuerte aplauso para la celebración de este primer convenio.